buenos días bueno pues es dominguito de iglesia así que vamos a hacer desayunos a todos se nos antojo pan francés así que vamos a empezar a hacerlo y también acompañada de un tocinito chiquita quer ir con tu papá a comprar leche 4 huevitos casi con una taza de leche azúcar para que caramelice vainilla canela y ahora si nuestro pan solamente doradito por arriba metemos como por 5 segundos de cada lado como no teníamos del otro pan pues aquí hay dos panes diferentes si notan la diferencia por mientras picamos frutita esto ya están los partimos vamos a ponerle frutita no más que mi marido ya andaba sobres aquí con la azúcar y ahora sí a ver para el otro chiquita te gustó ser eso chiquitito hasta viene el tuyo me faltaron las bretitas que para tu vato para tu macho y nos faltaron los tocinitos para los chiquitas los míos ay ahora me verán qué belleza provechito provechito aquí los míos pocinito la chiquita yo sé que mi pancita no se llena ay dios te doy la amistad, te doy todo todo gracias chiquitito cállate mielecita miren cómo queda mi pan por dentro no ni aguado ni así hoy utilizamos este brioche artesano brioche chiquitito el otro que es como pan bimo pues también no queda tan aguado de adentro nomás que queda más delgadito solo desayunitos así se me antojan ahorita así que no tenga el huevo revuelto así huevo revuelto así pero así con la yema no como que no quiero que no sepa huevito pues ay dios se me ven qué bellezas aquí ya vayamos a la tinta les voy a poner este trajecito azul y con estos moñitos y listo así es como quedaron las chiquitas el chiquitito ya tiene lista su ropa ahí planchada yo creo que me voy a poner esta camisa que tiene aquí abiertito en los hombros con este pantalón ahorita no me quedan casi los pantalones pero está medio flojito y ahora sí vamos a empezar a maquillarnos bien rápido porque ya se nos pasamos tarde a mi por el borde corbito traslúcido y por el borde conmigo los se blush Aquí también Delineador Máscara de pestañas Y ahora sí los labios Mi iluminador todo bien feo Aquí en el lagrimal La nariz Aquí Y el serine El spray Me gustó la diadema plateada Así que me he puesto unos aretes plateados Y ya me voy a poner aquí mi cinta Perfume que no falte Y pues me voy a poner estas botitas Porque los zapatos altos o botas altas Ahorita no las aguanto Mis calcetas Algo así más o menos Las chiquitas A ver Yo voy a llegar ya Listos Todos para misa Para la iglesia Pues muy bien Porque luego dicen que Porque digo misa Las chiquitas ¿Qué tal es chiquita? ¿Qué tal es chiquita? ¿Qué tal es chiquita? Ay craziest Ayura maldita Vienen Mira el de su hermano Vienen Todos mas chin Como su papá Su otra hermana Mi chiquitito ay dios ya te cansaste? ya te cansaste? si la Dalia ya me pasó los moñitos como baila mi vamos a pasar a comer aquí un burrito mojado porque se nos antojó se nos antojó se te antojó ay dios yo quería super taquería super taquería y te dije burrito mojado si suena perfecta yo ya me lo comí ayer estaba una delicia pues si pero era de otra carne o sea que me pasó aquí te muerdes tu y me echas la culpa a mi no te lo hicieses quieres comer mi amor? vamos a venir a comer aquí si ya habíamos venido aquí la chiquita todo despeinada ya nunca venimos así por afuerito un paticito ya llevamos una hora aquí y todavía no nos traen la comida o sea aquellos que ya terminaron y llegaron después de nosotros ya nos acabamos todo las chips y todo y no llega la comida y no llega la comida por fin miren nomás que burrote si a ver si puedes a ver si podemos yo voy a compartir con Dalia el hamburguesito de Leilani la diferencia de un burrito normal y del que nos sirvieron no inventen está bien bueno la verdad la Dalia puras papitas quiere y yo le que pidió una salsa bien enchilosa está deliciosa yo pienso que le pusieron habanero eso naranjado ¿verdad? me pidió que le pusieran habanero me pidió que le pusieran y el chiquito aquí se va a quedar ahorita te desamarró casi no se ve las trajimos aquí a las pumpkin patch se llama pero son brincolines así de diferentes que se pasan brincando de un lado a otro primero les ponen su bandita de aquí de cuantos de aquí que rápido ay dios ay dios ay dios el chiquila no se va a poder subir ay es que se amontonan todos los niños sube elite sube 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 還有 a otra vez otra vez otra vez ayúdale ay si pudo la chiquita subete ah oh ya emocionado su papá se quita las calcetas porque se resbalan no 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 ay dios no lo veo ay el grande a ver que tal les va esta vez como esta? si como esta? no 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 déjala ella solita déjala ella solita toma cuenta atrás de ella ay dios van a terminar bien cansadas ay dios la madera ahí van a la mitad del camino ay casi va a falta la mitad ay tengo miedo a que se caiga le vale padre ya llego si no están aquí ahorita sabes no no ay 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 relax ay 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 que miedo vamo'nos a la casa ay siempre que venimos aquí salimos mal con los papás porque es que ya salimos peleados pero pues no cuidan a los niños ni nada y no saben de quién son los papás le han nos regañando a chiquillos ajenos ahorita ya le iba a chingar uno por qué? le pegó dos trompadas a mi dale en la panza ah si chiquillo hijo de la chingada ay mira a leilani lo voy a meter en pinche taekwondo para cuando pase eso un putazo y luego la leilani madre un niño chiquito me empujo y me pego de cara y el chelis metete y regresa se los y digo a chelis porque y ahí va la leilani entendida una niña le empujó y la leilani tambien le empujó y la niña y luego y ahí viene su mamá por ella y se le cambia una leilani y le digo a chelis y tú sabes que le dices no pues que se defienda que se defienda que chingados es eso ¡Suscríbete!